¡Ay Dios! ¡Estamos enfrentando! ¡Embajador! Tranquilizate ¿Cómo quieres que me tranquilice? ¡Estamos con un saldo avión! ¡Está enviado el agua y el barco se va! ¡Mili, tranquilizate! ¡No, no se va! ¡Tranquilizate! ¡Vamos! ¡Vamos a nadar! ¡Nadiemos! ¡No sé nada! ¡Le digo que me hace nada más! Vos te tiraste a salvarme y no salve a nadar ¿Qué quería que hiciera? ¡Hice mal!